Amigos, raza parrillera, entusiastas gastronómicos, emprendedores y comunidad en general de esta SMP, de esta Sociedad Mexicana de Parrilleros, les doy la bienvenida. Yo soy Fernando Garza y me da mucho gusto empezar el día de hoy y comunicarles este nuevo ejercicio que vamos a estar haciendo a través de este podcast de la SMP, El Fuego Nos Une, donde lo principal es compartir las historias que hay detrás y alrededor de esta gran comunidad en estos primeros 10 años que gracias a ustedes han sido muy exitosos. Esperamos lo disfruten y seguimos aquí escuchándonos y viéndonos en este nuevo podcast. Bienvenidos. Gracias Alejandro y Gaby por hacer esto posible, este ejercicio con la SMP, por abrirnos la puerta de la casa donde todo inició. Este ejercicio que vamos a hacer de estos episodios tiene que ver con el décimo aniversario de la Sociedad Mexicana de Parrilleros y bueno, qué mejor lugar y qué mejores invitados que tenerlos a ustedes, los fundadores de esta gran comunidad, de esta gran historia. Mi nombre es Fernando Garza y yo los voy a estar acompañando en este ejercicio, aunque la risa te empiece a inundar, Alejandro. Platícanos dónde estamos primero y cuál es la relevancia o las dos o tres cosas que marcaron en tu vida de emprendedor, de parrillero, la propiedad en la que estamos, que es donde creciste. Las otras cosas que marcaron, estamos en la Casa del Sol Rojo, Rafael Delgado, 2101, Country Sol, Guadalupe, Nuevo León. Aquí crecí yo, la casa de mis papás, todavía viven aquí ellos. Y una de las cosas que me marcaron fue que se hacían carnes asadas, un día sí y otro también. Yo hacía carnes asadas con mi raza, mi hermano con su raza y luego sábado, domingo, con la familia y mi papá también con sus amigos. Y esa es una, una cosa que me marcó. ¿A qué edad empezaste con las carnes asadas? Lo has dicho en diferentes foros, seis, siete, ocho años. A los seis, siete años. ¿Qué más? Veo que estás acompañado de mascota, de naturaleza. Creo que también eso es una constante en el SMP en estos primeros diez años y tiene mucho que ver este lugar. Sí, estamos a las faldas de Cerro La Silla. El patio se une con el cerro, como si tuvieras ese patio grandote. Siempre hubo plantas, siempre hubo macetas llenas de plantas y siempre hubo árboles que cuidar. Siempre en las carnes asadas hubo perros, hubo mascotas, tenemos gatos también, teníamos gatos. Lagartijas de repente, víboras y ranas. Un poco de todo. Siempre hubo perros, de hecho algunos están enterrados aquí en el patio, aquí arriba. Y siempre hubo convivencia alrededor de la mesa. No solamente estaba el fuego y la carnes asada, siempre había algo que hablar. De la gastronomía, del arte, de la cultura, del tema cultural, del tema de historia. Siempre hay como que esta casa está llena de muchas historias. Un museo de un hiriente, ¿no? Sí, muchas historias de cómo mis papás las fueron construyendo y sus viajes. Y las primeras fotos de influencers que yo conozco, las tomó mi papá, están impresas, ¿en dónde? Pues en Europa y París, y están en una cámara de rollo y tenías que ir a revelar las fotos. Claro, con esa ilusión de revelar. Otra cosa que aquí sucedía mucho era, aquí nos juntábamos siempre, güey, la raza, que ahorita son parte de la SMP. Muchos colaboradores y directores, crecimos juntos. Gaby, cuando éramos novios, también aquí había muchísimas carnes asadas. Muchas historias que contar y también en casa de sus papás también hubo muchas. Este ejercicio que estamos haciendo, estos episodios, queremos hacerlo por años. Y hoy estamos hablando del 2012, ¿no? El primer año que con la SMP se marcó un hito, que ya hablaremos de él, ¿no? De un evento. Pero, pues, obviamente sucedieron cosas antes de ese 2012, ¿no? Sus carreras, la relación tuya con Gaby y cómo fueron, pues, construyendo lo que al final se cristalizó en una empresa, en una comunidad y en todas las historias de aprendizaje y éxito que estamos por contar. O sea, hablando del 2012 y anterior a eso, que es un poco de lo que decía Alejandro, platícanos tú, Gaby, de esos primeros recuerdos de estar en esta casa, de convivir con Alejandro, con su estilo de vida, ¿no? Que al final se traduce también en la SMP. Háblanos de esos primeros años antes de esa fecha clave de la cual ahorita hablaremos, que es febrero del 2012. Ok, pues, yo me acuerdo que sí tenía muchas reuniones familiares y con sus amigos, que ahora están en la SMP, aquí, y no eran de esas de corta duración. O sea, era... ¿Siempre fuiste de carnes asadas tú también o no? Al estilo de mi familia. Ok, diferente. Diferente. O sea, yo creo que también es un tema cultural y cada familia lo tiene. Bueno, era y sigue siendo como toda una actividad el tema de vamos a hacer una carnesada. O sea, desde ir al súper... ¿Buscar un pretexto cualquiera para hacer una carnesada primero? Ah, cualquiera, cualquiera. O sea, yo me acuerdo que querían venir a ver el fútbol y ni siquiera ve el fútbol. Claro. O sea, NFL o lo que sea. Y era desde ir al súper a ver qué vamos a comprar, para ver qué vamos a cocinar, y luego venir, preparar, y todo mundo se involucraba en la preparación. Y luego ya el evento, que si era ver un juego o lo que sea. Y te digo, lo hacía tanto con sus amigos como con su familia, y luego pues ya fue emigrando a mi familia y a mi casa y a todo. ¿Qué recetas, qué platillos son los que más recuerdan de aquellos primeros años en los que empezaste a ver y a disfrutar las carnes asadas? O sea, cuando llegas a esta casa, ¿te acuerdas de qué sazones, de qué ingredientes, de qué recetas? De parte de mis papás, el sazón afrancesado, técnicas afrancesadas, que ellos vivieron allá y trajeron eso consigo. El vino, mucha mostaza, Dijon, mucho ajo, cebolla, sopa de cebolla, esas cosas. A mí me acuerdo, a mí me marcó aquí cuando empezaban a salir las cosas y luego se lo tenía que compartir a alguien. No, presumí, como pruébalo. Salir de cocinarlo bien. Sí. Y empecé a leer, entonces comprobaba lo que me sucedía con lo que había leído y veía la parte química de los alimentos y comprobaba como, ay, güey, no estoy tan mal. Y así empezaba a hacer clic de, por eso, la aguja norteña, la que ya ves, la carnesada pasada me salió chida porque sucedió esto, la reacción, por ejemplo. Y eso fue, creo que eso fue un, no sé, un next level en la evolución de mi carne asada cuando iban sucediendo esas cosas en mi cabeza y la veía en la práctica. Entonces, me aventaba más a experimentar el siguiente día. Y ya no era solamente asar por asar para agarrar el pedo, también era para encontrar sabores nuevos. O sea, eso sucedió aquí. Pero, ¿puedo interrumpir? Pero también, o sea, aprovechabas ese tipo de situaciones para practicar los nuevos sabores o recetas que había visto. O sea, recuerdo que muy contadas veces, a lo mejor no era muy normal que lo hiciéramos, íbamos a Gandhi, veíamos libros, ¡ah, esta receta! Sí. Entonces, ah, bueno, va a haber juego tal día, entonces ahí lo voy a practicar, junto con otras más cosas que hacía. Parte de lo que queremos hacer en estos 10 episodios y estos primeros 10 años es también preguntarles cosas que nos ha hecho llegar la gente, ¿no? En diferentes vivos y diferentes canales de la SMP. Y una de las preguntas era esa, que si tú leías antes de la SMP, porque obviamente están los recetarios y hablas mucho de ciertos libros donde se puede la gente culturizar sobre ciertos conceptos, pero antes de la SMP, la respuesta es sí leías, ¿no? Que es una pregunta que nos hacían llegar. ¿Que sí leía? ¿Leías cosas antes de la SMP, no? Sí. ¿De cocina? ¿De recetas? De cocina, claro. Lo único que he leído que leo es cocina y negocios. Intenté con Harry Potter y... ¿No se pudo? No pude. Sí, sí leía, no como me hubiera gustado, se me arrepientan de haber leído más. Y luego me puse a pensar con una pregunta similar a la que acabas de hacer y las evoluciones de la SMP que hemos tenido han sido por lectura. Vi esto en un libro y se aplicó la SMP y funcionó. O varios libros que a mí me han marcado en la vida que los dos me los regaló Gaby. The Art of the Start, El Arte de Empezar, Regalé Kawasaki, La Estrategia del Océano Azul y que sigo hablando de esos en la empresa. Y cada curva fue una lectura. Entonces sí, la respuesta sí, pero me hubiera gustado haber leído más. O no sé, si lo vean existe, mejor si hubiera leído más, hubiera... Con lo que leíste fue suficiente, ¿no? Para evolucionar la SMP. Pero ahorita yo creo que sí leo unas diez veces más de lo que leía. Bueno, ¿en qué año se graduaron? 2007. ¿2007? Diciembre del 2007. Rápido, carrera, estudios, ¿se conocieron cómo y dónde? Una historia corta de cómo se conocieron. ¿Quién se la avienta? Nos conocimos en el... Nosotros estudiamos diseño industrial en el TEC de Monterrey, de la misma generación. Nos conocimos el primer día de clases, que fue en agosto del 2000. ¿Ya traía sombrero usted, güey, o no? No. ¿No? Sí, fue por ahí de agosto del 2003. Ajá, 2003. Y, este... Pues llevamos algunas clases juntos. Entonces, ahí en un... Digo, no que fuimos amigos el primer día de clases, pero ahí fue cuando nos fuimos conociendo. En junio del 2004 fue cuando ya... Me pidió que fuera su novia. ¿Cómo decirlo? Fuimos novios. Ok, desde el 2004. ¿Se graduó en 2007? Sí. ¿Y qué sucede en tema de negocios para Alejandro cuando se gradúa? Antes de la SMP, ¿qué había? Uh, muchas cosas. Rápido. Así, ching, ¿eh? Así. Porque este episodio termina en 2012, así que... De 2007 a 2010. Desde 2006 yo puse un despacho, una firma de diseño industrial con un compa de la carrera, Gerard Ortiz. Y ella me sentía empresario, güey, antes de grabarme, según yo. Y hacemos de todo. Hicimos muebles, sillas, muebles para televisión, branding, reconocimientos, o sea, premios de fibra de vidrio, de resina. O sea, muchas cosas aprendidas en la carrera. Y luego nos becó la incubadora del TEC. Vivimos ahí en incubadora unos años. Ahí, para mí, fue una etapa de mucho aprendizaje. Me salí de la zona confort de hablar. Yo no hablaba nada en público y como sabes, me conoces, me cago hablar. Pero ahí fue... Pues aprendí mucho y conocí mucha gente. Y luego, en ese Inter, compré una franquicia con mi hermano de... Todo a cinco pesos. Una franquicia de Guadalajara que se llamaba Barañas. Me clavé tanto. Tuvimos dos. Dos tiendas. Mi hermano... Mi hermano trabajaba en un despacho de abogados y luego... Me tomé un... Me metí un diplomado de retail en el Legade. De ahí aprendí mucho de retail y de... Pues sí, de retail y de la... Precio. De pricing, estrategias, promociones, toda esa exhibición. Y luego me salí de la franquicia porque yo creé más variedad por lo que he aprendido y creé mi marca yo. Todo ese proceso me ayudaba a Gaby. En Ixaya también. Ixaya era el despacho de diseño. La carne asada se mantenía ahí como... Siempre se mantuvo como hobby. O sea, sí. Y yo creía que no podía hacer un trabajo de lo que te gustara. O sea, era una percepción que nunca se la decía a nadie, pero sí estaba en mi cabeza como... ¿Cómo llegas a capitalizar la carne asada? Era como algo inimaginable. Y luego... Pero en ese Inter también participó en concursos de cocina, no de carne asada. Pero el último fue donde hizo... ¿Eh? Haciendo escargot comida francesa. No, el último hizo un pollo a la Jamaica. ¿En dónde? Era un concurso de la revolución, no sé, un museo de historia o algo así. Y era representada a la revolución y a la independencia. Eran dos y no gané. ¿Y luego? ¿Haces tu marca? Hago mi marca de esas tiendas y llegué a tener tres y en esa época también desarrollé bien raíces, güey, con mi hermano. También estuve en la UBM como dando clases de diseño industrial. Ese trabajo me lo consiguió Gaby. O sea, me recomendó con el vato y fui ya. y también hice bocetaje, daba clases de bocetaje profesional, de producto, de automotriz y vendía caricaturas. O sea, te puedo dibujar a ti tú. Así como viruta. Con virus. ¿Y luego? Fuiste conferencista en congresos, en uno. ¿De qué hablabas? ¿Conferencista? El de Mérida. Ah, me invitaron, pues por el despacho de diseño nos invitaron a un congreso en Mérida, una universidad, a hablar de cosas. De cosas. De diseño. Sí, de diseño. Y a los 15 años fue mi primer negocio, puse un puesto de pollo y discada. Sí. Y fijole ranos. Que no salieron tan bien. ¿Eh? Que no salieron tan bien. ¿Y luego? ¿Cuánto duró eso? De verdad, eso duró tres semanas. Suficiente para aprender. Con la lana, las primeras ganancias de la primera semana nos compramos un perro, mi compito, con el que lo puse Abdel. ¿Qué es esto? ¿Cómo? No sé, siempre me estaban los perros. El primer regalo que me dio Gaby de novios fue la dona, una Golden Retriever que vivía y creció y ya falleció. eso fue al... ¿Ok? Y llevamos dos semanas un día de andar y me regaló. Sí, un perrón. ¿Qué hacías tú en ese inter, Gaby? ¿Qué hacías tú cuando te graduaste? La docencia empezó... No, yo entré a una consultoría en el TEC y pues era lo mismo, desarrollo de estrategias, productos y conceptos para empresas que contrataban el servicio en el TEC. Entonces, pues estábamos... O sea, él estaba en la incubadora del TEC y yo estaba en el TEC y estábamos en lo mismo. Después de ese emprendimiento de tanto de los pollos como el de todo a cinco pesos y luego con tu marca, nos llega también una pregunta de cómo inicia la idea de hacer un negocio alrededor de la carnaza ¿Hubo un momento como la manzana de Newton, güey? ¿O qué fue lo que te fue empujando a capitalizar esa pasión? También... También vendí paellas y también tuve un blog de cocina, recetas a la parrilla. Y The Culinary Experience. Y The Culinary Experience que eran... ¿Blog en qué? En esos años eran otras plataformas. ¿Dónde estaba el blog? WordPress. WordPress. Y en Tumblr. En Tumblr, también. Era una... Eran platillos empacados al vacío, güey. O sea, espagueti, así. Me acuerdo mucho cuando estaban... Tuve que cerrar las tiendas yo y había pegado la crisis ya, güey, del 2007 y cada vez iba menos gente en las tiendas y... ¿En qué momento dices sabes que no es por aquí, güey? No fue... No fue... No es por aquí. Es como que me empujó a... Como no tenía nada que perder. De hecho, estaban... No estaban cero, estaban menos. Menos, ¿eh? Número rojo. Número rojo de vía porque me estaba saliendo de las plazas y invalidé el contrato de la renta del local. Mi mamá, me acuerdo, vendió unos centenarios para yo poder pagar esa deuda. ¡Mento! ¡Mento! Ahí estuve flat. ¡Mento! Estaba en una de las tiendas con un compa, o el jumping, y le dije... Dije, oye, vi un evento de un concurso de carne sana tele. Un barbecue cook en Estados Unidos no me acuerdo ni dónde ni qué canal ni nada. Y le dije, güey, quiero competir en uno porque yo lo había visto y me metí a buscar a ver qué había, no me vi nada. Y creo que somos el ying y el ya. Siempre, pues yo creo que mi personalidad es chinga su madre, a ver qué. Y Gaby, más analítica, más planeadora. Un poquito más estructurada y mejor planeadora. Entonces fue, agarré un librete y qué necesito y pues unas sillas, unas mesas, güey. Pues este, una bocina, así. Así nació el primer campeonato nacional de parrillada en agosto 25 de 2012. ¿Pero cuándo lo empiezan a planear? ¿Cuándo se da ese momento de...? Mayo, yo creo. En mayo. En mayo, como Gaby, que es un evento y yo lo iba a hacer en una casa de un amigo que tenía en Vasconcelos, que tenía en Vasconcelos, ahorita está la BMW, ahí creo. Sí. Ah, Alan Robert. Alan Robert, que era una casa muy conocida para las fiestas, güey. Y Gaby me dice, no, Ben, no. Y yo, ¿por qué no? Si ya, va a ser gratis, y me la presta y con celos y la madre. Ya te imaginas, de que me la presta el compa y le digo a mi compa y pues ya nos armamos unos compas y hacemos la... Sí, o sea, como si fueran diez personas, va. Hacemos el evento nosotros. no, vamos a caber, y yo, ¿cuánto van a ir? cincuenta, ¿sí? Y nos fuimos, encontré un lugar en la carretera, en Hacienda Cristales. Fuimos a ver muchos lugares, muchos, muchos lugares. A ver, pero estamos hablando de mayo del 2012 o abril, mayo, ya estaban comprometidos, güey. Ya estamos comprometidos. Rápido, febrero, once, güey. Este... Pues nos casamos hasta... No, sí, como siete años después, ahorita no hablamos de eso, creo que 2014, pero... 2014. ¿Por qué? ¿En qué momento? Ahí sí que manzana de Newton, ¿sabes qué? Ya me quiero cazar, Guadaranillo. No tengo nada, no tengo ni la idea del evento, eran cosas separadas, obviamente. No, no, no existía ahí. Nada, pues digo, no tenía nada, era febrero del 2012. Oye, estás hablando ya de la planeación de ese momento, de imaginarse ese campeonato, ahorita nos platican en detalle ese, pero para ese momento ya estaban comprometidos, de algo que sucedió en febrero, en un momento... Comentemos unas fechas, ¿qué fue? El 11 de febrero. 11 de febrero. ¿Algo del museo? ¿Qué pasó ahí? Hace el chingo de frío. Sí, güey. El peor día, pero el mejor día. Yo tenía 800 pesos en mi cuenta de banco, todo lo que tenía, güey. Es más, no tenía ni lana para ponerle el parquímetro. Me estacioné en casa la chingada. Ahí sí hubo un momento de manzana de Newton de decir, ahorita es el momento de dar anillo ya, güey. Sí. Sí. Pues cuando... ¿Cuándo vas a estar tan bien como para hacerlo? Y luego, Gaby, voy por ti. No, 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 no fue así. No, no fue tan directo. Paso por ti. No, le inventé una cosa. Es que yo fui guía del Museo de Historia Mexicana. Sí. Entonces, me... ¿Servicio social o qué? Ajá. De ahí nació, todavía creció más mi amor por México, güey, todo lo que aprendí ahí. Y le inventé, que no, que si era verdad, güey, esto yo creo que no sabe, el loco Herrera. El loco Herrera tiene una exhibición en la parte en la parte de abajo del museo que es temporal, arriba es la de siempre. Y iba a exhibir no sé qué, pues sus chingaderas, no me acuerdo. También le inventé, eh, va a tener una exhibición a Adrián Herrera, vamos. Saludos al loco Herrera, güey. Sí, güey. Qué locura. Por él estamos aquí hoy. Por él estamos aquí. No sé, yo creo, nunca le dijimos, le hemos dicho, Adrián. No sé, no sé si tú. Y sí, sí estaba, creo que estaba cerrada. Entonces. Es que era un día que hacía mucho frío y estaba lloviendo. Estaba lloviendo mucho y era un evento que era en la explanada del Museo de Historia, algo así. Pero él insistía que a pesar de las condiciones climáticas, porque me dijo, como a las 10 de la mañana, prepárate porque a las 3 voy por ti. Qué frío, qué lluvia, no quiero ir, o sea, vamos otro día. Era para ir a Blockbuster y rentar una película. Regresarla que ya debías algo porque la triste que era entregado el martes. No era en Netflix. Sí, güey. Obvio, obvio. A Zahariz. A Zahariz. Entonces, yo le hablé al vato que estuve con él en el servicio social, que fue mi jefe de ahí del museo, y me dejó poner un cuadro que le hice a Gaby con crayolas derretidas con una frase de una canción de los Beatles que se llama Got to Get You Into My Life. Ajá. Que la frase dice... A ver, a ver. A ver, a ver. No, pues tú cántala, a ver, ya que estás inspirado. En una parte de la rola dice... Oh, did I tell you I need you every single day of my life. Y le derretí muchas crayolas aquí, ahí fue. Mi mamá, mi mamá estaba tomando su café y estaba yo ahí. Ahí se lo hice con una pistola de silicón, pero ponía crayolas y las derretí con colores. Puse stencils, puse plantillas, o nada. O sea, eso en febrero nueve, diez, dos días antes. No, no, ya estaba... Tuvo mejor planeado. Pues no sé, güey, enero. Fue en febrero dos, güey. Ok, ¿y luego? Y me dejó poner el cuadro con unas rosas al final del recorrido del museo donde están las banderas que ahí se acaba, güey. Empieza con la estandarte de la Virgen y están todas las banderas de México y estaba al final y en vez de la... la descripción de la obra y el autor pues decía ¿te quieres cascar conmigo? O una frase, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Qué? Chulada. La misma. Qué sonrisa, eh. ¿Y luego? La frase y Alejandro lo tiene, entonces... ¿Gente ahí había o no? Nada, nada había nada. Ah, no, sí. Pero estaba bien solo, el pinche día feo. Pero estaba Juve. Ajá. ¿Qué hablaremos de él? María. Juve, Adel y María. Juve es el director de operaciones. Adel es el que puse con el que puse los pollos. Pollos, los pollos. Pero estaban sordeados tomándonos fotos así entre... Sí, sí, sí. Sembrados. Entre Benito Juárez y el ferrocarril y la televisión a color. Qué locura. Y luego ya le... De ahí el recorrido, Gaby, este, ya el anillo ahí con el cuadro y nos fuimos a sacar sus papás y ahí hubo un pachangón. Chulada. Sin pensarlo. Sí, inmediatamente. Sí. Sí. No, no fue así. Fue un 15 segundos... Claro. ...de muchas cosas que pasaron por mi cabeza, pero pues al final fue así. O sea, qué excelente. Total, disfrutan ese momento, pasan algunos meses y empiezan a planear el evento. Pero no fue como, ah, vamos a comprometernos y planeamos. Y en 2013, acá la manzana y... O sea, lo primero fue, o sea, ¿dónde vamos a vivir? No sé, pues a ver. A ver, ¿qué hacemos? Y Gaby, me imagino, me arruyosa. Gaby, Gaby nos mantenía los primeros años. Primeros, ¿qué? Dos, tres años. Dos, yo creo. Con el sueldo del TEC y yo me quedaba mucho con las historias de mi papá y sus amigos desde que antes todos empezaron así. El papá de Abdel, todavía le tiramos carro a Abdel de... Mr. Chicken, ¿verdad? O sea, los pollos. De los pollos. Este güey vive acá, es vecino. Y comían en un carrete, o sea, la mesa del comedor de Antemunchitango fue un carrete de esos gigantes de los cables, ¿verdad? O sea, es que vemos un carrete, mira la mesa del comedor. Entonces yo me aclaraba mucho con eso como, no importa, o sea. Es un proceso, son tiempos. Y en la casa, en la casa que estábamos antes, la primera, pues igual, estaba más chiquito el pati y igual había... Carnasada. Carnasada, güey, nada más, estábamos más juntitos y ya, güey, es el mismo pedo. Entonces eso fue en febrero, con 800 pesos en el banco, sin 5 pesos para el parquímetro, me tuve excesionado en un lugar donde no había parquímetro. Este... y el evento lo hice sin dinero, güey. El primer evento, o sea, sin... Pero te cobró renta el lugar. Sí, pero le decía, te pagó la mitad en dos semanas, me pagó un equipo y pagaba la renta, me pagaba otro equipo la inscripción y pagaba la gasolina. Pero aparte fue un proceso, o sea, el lugar estaba en la Carretada Nacional... ¿Tu mamá no pasó dinero? No me acuerdo. Estaba en la Carretada Nacional y los eventos en esas zonas estaban... Como estaba muy mal la seguridad, pues no había... No era como que el señor tuviera agendado todos los días. Entonces, pues el señor se sentó a platicar con nosotros, qué idea tienen y pues le dijimos todo, le dijimos que habíamos ido a otros lugares y fue un, ok, los apoyo. Porque no tenía peleado en ese momento como la agenda. Sí. Entonces... Esa era otra de las preguntas que hicieron llegar al SMP, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en ese primer evento de creer en el proyecto, en ese primer gran concurso? Uno de ellos fue el del lugar, ¿no? Haciendo Cristales. ¿Quién más? ¿De qué te acuerdas? Con Roberto. Pues ahí estaban mis papás, tus papás. Creo que mi suegra me pesó 30 mil pesos porque tenía que dar un depósito para sacar un permiso ante el municipio. Te dan un cheque y luego vas y lo regresas y te lo dan. Entonces, tus papás y pues muchos compas. El núcleo, ¿no? Al final más... Ahí estaban limpiando las mesas, güey, las sillas. Se metieron a competir, de hecho. ¿Qué cantidad de gente entró? Lo has dicho en otros foros. ¿Esperaban eso o no? Háblame del día del evento, de los dos días previos del estrés que pudieron haber tenido y de cómo sucedió. Yo hasta el Grill Master 2016 yo no podía dormir las dos semanas previas o 17, y soñaba con el Grill Master diario hasta el 17. recibimos 700 personas y... ¿Cuánto duró el evento? Un día. Todo el día. Mediodía. O sea, porque... Una once, dos. Sí. Trece equipos de competencia y aquí hay algo que también juega un rol importante en este lugar. Yo creé una marca que se llamaba La Tradición para inventarme lo que sea y no poder llegar a pedir un patrocinio o lo que sea y no decir hola, soy Alejandro y pues me gusta agarrar el pedo y hacer caras y dame dinero. Dame dinero. Sí, no. Entonces yo decía yo era el presidente. Hola, soy Alejandro, soy el presidente de La Tradición, la cofreía, la parrilla y porque aquí todos los jueves durante cinco años nos juntamos los compas de mi carnal y los míos por tradición todos los jueves. Sabía veces que ni siquiera venía yo, que tenía jale o tareas y mi Arturo y venía la raza y mi jefe ponía botana y entonces se llamaban los jueves de tradición y de ahí agarré el nombre, la tradición y era una vaca con unas redes con el, como que el cerro de la silla por la parte de abajo y la cofreía la parrilla. Mira, ese es el primer postre, lo hicimos Gaby y yo, esa pinche foto es de Google, la primera que pones es de grill es la primera que sale en Google y no sabía ni cómo iba a conseguir los premios pero pues tenías que poner premios ya. ¿Qué categoría sabía? ¿Cómo fue el concurso? Son las mismas, güey, que el Grill Master hasta la actualidad. Son... 350 de cover, barra libre, primera y última vez que pusimos barra libre. Entonces iba a pedir patrocinio así, desde ahí está en Chiví con nosotros, güey, después entendí cómo fue este tema con en Chiví y pues lo diré en otro año. En otros episodios. Y... ¿Cómo va la vuelta a la vida? Que eso te lo dicen mucho a tus mayores y te morrían, no entiendes ni madre. Las que atendían la taquilla fueron mis empleadas en la tienda que cerré, que las despedí, que las liquidé, porque no tenía ni cómo pagar. Y les dije, ya quebré, pero pues ténganse allá y yo me quedaba atendiendo para lo poco que podía sacar y vender para la deuda y la renta. Yo les hablé de que hoy necesito un paro. Tengo un evento. Tengo un evento. No pago. Ustedes saben que no pago, pero vengan, va. Ahora hago carnes asadas. Ahí están en la taquilla. ¿Y qué es eso que te dicen los grandes que a veces no les haces caso? No, que la vida da muchas vueltas y no sabes cómo te vas a topar a alguien. Mira a este cabrón, güey, renunció a la SMP y aquí está otra vez. La vida da muchas, muchas vueltas. Háblame de la gente o qué pensaba Alejandro y Gaby cuando mucha gente decía ¿qué están haciendo? ¿qué locura es esta? Estamos jugando. Sí, la verdad es que estamos infestados de gente que te dice ¿por qué no va a suceder? ¿por qué no va a funcionar? Y no hablo solamente de un negocio, cualquier proyecto y hay algo que te habla y que te dice adentro muchas veces que ese es el camino y que hay que intentarlo. ¿Cuánta gente dijo que no? ¿Qué platicaban ustedes al final del día de decir oye ¿tenemos que seguir? ¿seguimos o no? ¿qué miedos había? ¿qué miedos había cuando estaban decidiendo seguir o no en ese concurso? ¿Cuánta gente dijo que no? Yo creo que a todas las personas que se les platicaba por lo menos de mi parte era ¿por qué? ¿para qué? ¿y qué van a obtener de eso? ¿por qué estás haciendo eso? Sí. Otra pregunta muy recurrente era ¿por qué no se ponen a trabajar en algo bien? O sea en vez de estar perdiendo el tiempo en eso pónganse a trabajar porque nos queríamos casar y la siguiente pregunta era ¿por qué no se casan? O sea ¿por qué están perdiendo el tiempo en esto y no en casarse ya? Entonces sí era muy como repetitivo el ¿por qué no? Pero creo que nunca nos podíamos obviamente más Alejandro que yo quitar la idea de la cabeza de ¿por qué sí? Si no teníamos nada y no había ni un plan que nos impidiera el ¿por qué sí? No sé ¿tú qué opinas de eso? ¿En algún momento dudaste como estuviste a punto de decir sabes que no no va por aquí? chingo a veces pero te durará tres segundos y si tienes alguien que cree en ti mínimo una persona te debes sentir suficiente para seguir adelante agradecido yo gracias a Dios tuve varios a lo mejor no te lo decían no te lo dan todos los días ánimo compadre ¿cómo vas? pero una llamada por teléfono invitarte a salir a una carnilla era eso o no estoy aquí avisarte que estoy acá de esta forma o Gaby tienes artículo tienes este libro era como sigue adelante apoyo pero también léele mi papá creo que tuve de los mejores aprendizajes de él al final lo entendí mi papá me pudo haber ayudado económicamente a todo y se hacía y se hacía pendejo literal literal se hacía pendejo para para que yo buscara la forma llegan los días previos del evento estaba todo listo hubo cosas imprevistos un día antes ¿cómo se vivió eso? hasta la fecha hay dos pendientes que hay que cerrar todavía ¿cómo fue ese día? ¿buen clima? yo creo que ya no me acuerdo tengo doblada la razón mira yo me acuerdo del día anterior un día antes digo y de ese fue sábado ¿verdad? el evento un día antes estuvimos aquí en el comedor de los papás de Alejandro haciendo los centros de mesa y los centros de mesa era que había un bote de salsa que nos prestaron o sea botes para rellenar porque fuimos a comprar todo a granel ¿no? al centro entonces poníamos dosificábamos los 5 litros de salsa que comprábamos en botes chiquitos para ponerlos en las mesas en el área común por así decirlo y comprábamos también los costales o las bolsas muy grandes de papas papas deshidratadas papas del centro y chicharrones y los poníamos en bolsas para poner esa botana siempre hubo aquí papas chicharrón y la papa esa que ves así en el trasfondo por el aceite y ruedas ¿no? rueditos entonces lo poníamos en bolsas y pegábamos calcamonías de la vaca la tradición cofría de la parrilla y lo poníamos como en unas palanganas chiquitas rojas que nos prestaron bueno que le prestaron a un amigo de Alejandro por ahí está el vaso ¿no? primero a ver y todo ese trabajo pues se tuvo que hacer un día antes ahora llegando al evento pues llegamos bien temprano y era todas las cosas bueno todo el mobiliario que nos había prestado coca de mesas y sillas pues estaba apilado tenía dos días ahí y lo teníamos que limpiar entonces desapila cada silla cada mesa acomódala límpiala y ya viene el equipo y ahí viene Carta Blanca porque Carta Blanca era o bueno cervecería eran los patrocinadores y miles de cosas no han llegado no hay luz no ha llegado el DJ no hemos acabado de acomodar los toldos la chera llegó tardísimo y caliente y aún así se acabó era barra libre pero uno de los equipos el equipo de los amigos de mi carnal no sé un vato mandó a traer 30 cartones al lado y ya con eso se abasteció el evento y luego ya le pagaron ¿quién ganó? ¿se acuerdan? ¿quién compitió? los reyes del asador los reyes del asador y volvieron a competir ahora en 2019 ¿de veras? ¿quién fue parte del equipo de jueces? ¿cuántos jueces había? había ¿cinco? seis, siete jueces creo estaba Andrea Martínez amiga Gaby Andrea Martínez de Casa Liebre un chef que salía en la tele sí no me acuerdo el nombre seis, siete personas cuando estaba Marta Falcón de Culinart que es Tia Gaby estaba la esposa de Paul Brunet la esposa de Paul Brunet Maru Guajardo Maru Guajardo termina el evento y esos días posteriores güey ¿qué hay? hay una junta hay una reflexión de qué salió bien qué salió mal qué sigue cómo fue ese hacer cuentas hacer cuentas deudas etcétera pues no me acuerdo de esa junta tal vez sí hubo aquí una persona muy con una carnita una persona clave ahí fue Fer Guajas él nos ayudó absolutamente a todo yo creo que días antes del evento ¿en qué sentido? pues a la logística ahí o sea y a organizar digamos que rentamos tres walkie talkies no radios para estar en comunicación y uno era para él ok sí ando en chinga tuvimos una sesión aquí sí ya me acordé sí hicimos carlos sí el huevo ¿y luego? no sé era como bueno ¿qué sigue? y la madre yo me acuerdo después de esa esa fechicia de Focus Groups ok de la marca del evento de ahí o sea Focus Groups bien hechos con una agencia ¿no? que son los que hicieron el logotipo también este Samantha y Pancho amigos de Gaby que eso es en el episodio 2013 ¿verdad? fue 2013 pero se empezó a desarrollar 2012 a raíz del evento la gente quería pertenecer a algo así me lo decían y luego tuve muchas pláticas con mucha gente que iba conociendo y de cada plática me lleva algo y de ahí nace el nombre de Sociedad Mexicana de Perrieros que sale a la luz en febrero de 2013 oye ¿habían hecho algún evento pues digamos masivo antes de ese concurso que hacen en agosto de 2012? a mí me preguntaban me hacían esa pregunta jamás nunca nunca me metí las planillas del TEC Gaby sí Gaby estaba en Asaldi en la Sociedad de Alumnos de Diseño Industrial sí yo nada nunca me metí esas chingaderas pero sí hacía pedas masivas ok y eso sí 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 y no hay mejor aprendizaje que eso lidiar con gente que se va embruteciendo y que sigue teniendo hambre después de mucho pellejo ¿tú Gaby? pues lo que ya mencionaba Alejandro tú sí tenías algo de 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 experiencia bueno acabo ese frenesí del evento pasa agosto hacen ahí más o menos cuentas y qué aprendizajes son los más importantes de ese primer gran evento para lo que después se convirtió el SMP háblenme de los dos o tres principales el primero no poner barra libre ese es el más importante güey el estacionamiento es fundamental güey si no hay estacionamiento no hay evento güey se acabó y mejor no piensas en el vas en el venue y dices vas con celos ¿dónde se va a poner la gente? porque tuvimos que rentar el de puro pedo estaba estaba disponible el terreno de un lado que sigue sigue disponible y si hablamos con el señor y sí pónganse y denme ahí lo que sea y no sé qué y llovió también y este güey hizo un desmadre ahí me ayudó nos ayudó mucho en el estacionamiento de René René Reyes a viene viene qué más tema de barra libre ya lo dijiste tema de niños mascotas estuvieron involucrados en ese primer evento y se aprendió algo sí pusimos una granja para niños y y no lo volvemos a hacer ¿qué decía la gente? ¿cuál era su expectativa? pues la gente que estaba ahí estaba contenta y los niños estaban bien lo que pasa es que al terminar el evento donde llegan las eh reviews en redes sociales pues la gente se deja venir con todo entonces obviamente salió gente que defendió a los animales como si eso hubiera sido un maltrato animal cuando pues jamás estaban en el sol tenían agua o sea una cubeta de agua y eran otros tiempos de redes sociales digo ahorita obviamente ha crecido mucho pero en el 2012 ya existía Instagram Facebook tenía Instagram sí Instagram sí bueno no no teníamos redes no 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 pero Instagram ya estaba tenía como 10 millones de usuarios y ahorita tiene más de 250 es una locura lo que ha crecido ¿no? Facebook tenía un billón de usuarios o sea investigaste sí claro ese dato yo lo tengo pues de cultura general este pero Facebook tenía un billón ya era obviamente la más grande como ahorita y ahorita tiene tres entonces del 2012 al 2022 creo que mucho de lo que ha evolucionado y el crecimiento del SMP ya nos lo contarán en los siguientes episodios pues es ese manejo de redes ¿no? ahora ¿qué aprendizajes hubo después de agosto que sirvieron como bases ya del emprendimiento de la empresa y qué se pusieron a hacer logotipo cómo nació el nombre todo ese trabajo se hizo en la segunda parte del 2012 ¿hubo un esfuerzo que se hizo en ese sentido? yo me di cuenta que la canosa no estaba nada más en Monterrey y a raíz de después de investigaciones de lecturas que ni siquiera ni siquiera nace en México nace el Caribe y antes de eso en África el fuego como combustible para técnica de cocción de aventar un plazo de carne nos dimos cuenta que la la pasión que yo tenía o que tenía mi papá y yo mis compas era o sea la tiene muchísima gente y no solamente en Monterrey o en todo el norte México pues hasta hasta el sur Brasil, Argentina Uruguay, Chile digo eso he ido viendo esa pasión en otras partes del mundo que me ha tocado viajar por el por el trabajo y los eventos más grandes del mundo pues el que yo vi que me inspiró fue en pues fue en Estados Unidos con eventos gigantescos pero en Europa la vaca las redes y el puerco pues llegan de Europa o sea eso fue un gran aprendizaje otro yo me puse a investigar mucho hice unos 10 planes de negocio antes del 2013 y muchos focus groups y mucho mucho hablar con la gente que iba conociendo muchos de ellos en Incubadora que iba relacionándonos nos íbamos relacionando a Gaby y yo pues ya como que en un ámbito de emprendedor y este Chuy a Chuy y Lizando lo conocí antes de que hiciera SMP también a Josué y fue poner en papel de hecho ahí están las membresías en papel de 2012 las membresías que todavía no hemos lanzado que esperemos que ya bueno ya hay fecha para marzo para abril o para mayo como dice la canción este tú con qué te quedaste ese evento Gaby cuáles fueron tus grandes aprendizajes de y traducirlos después a lo que sería la SMP de qué te diste cuenta dijiste aquí hay algo pues que lo teníamos que hacer en serio no en la casa de la abuelita del amigo o sea este que la gente quería más porque luego del evento pues empiezan a pedir más contenido en redes sociales de eso y gente que no se dio cuenta de por qué no hicieron promoción por este medio o aquí o allá lo que sea entonces eso fue como aprendizaje para ir planeando un segundo evento ya este vamos a darle lectura a algunas preguntas que nos hicieron llegar este ¿cómo andas de ácido úrico? eso es muy importante ¿sabemos o no? pues no sé no me acuerdo el número pero ¿genético? ¿normal? ¿o sí está mancada? no, no sí bien niveles chidos sí le bajé sí estaba bien vamos a poner los usuarios después que mandaron estas preguntas ¿cuántos kilos bajaste desde tu primer video del cual hablaremos el siguiente episodio hasta el día de hoy? si hizo aquí si hizo aquí abajo sí 30 kilos 30 y faltan ¿qué? 70, 80 para quedar en 70 bien la comida más retadora que has tenido que hacer por lo que significaba por la complejidad por a quién estaba sirviendo ¿hay alguna en particular que te acuerdes? las más retadoras sí es que no hay una pero son las más retadoras son a Gaby ya nada le gusta es muy crítica con mi comida bien como debe de ser mi cocina este ¿quién podrías decir que es tu mentor en ese momento? ¿a quién seguías? ¿de quién te inspirabas? ¿con quién te ayudaba a motivarte en ese 2012? tanto en gastronomía como en los negocios quizás creo que hay varios uno que seguía mucho en la tele en redes más en la tele porque antes no había redes Jamie Oliver veía cómo hacía cómo cocinaba y era mucho mi estilo o ni siquiera ni siquiera sabía que era mi estilo de totó chilero iba y arrancaba un romero de una maceta iba improvisando improvisando y aquí siempre fue a improvisar y me gusta mucho así salen todas las recetas improvisando todo pero vas uniendo muchas cosas o sea que sabes qué conviene y qué no conviene cocina espontánea cocina espontánea aquí empecé a seguir aquí en los jueves de tradición empecé a seguir a Steven Raiklin que tuve la oportunidad de conocernos el año pasado y viene a dar un curso conmigo en un mes el Planet Barbecue y le regalé los libros que hacemos nosotros me regaló los suyos entonces fue como ha sido un sueño como que ya ni siquiera un sueño porque ni siquiera lo concebí que algún día voy a dar un curso con él pero me acuerdo que lo veía y no tenía canas y ahí te lo vi y pues ya no hay canas hace 10 hace no hace 15 años empecé a ver sus programas en la tele se llama Primal Barbecue o Primal Grill y hacemos sus recetas aquí unos jueves pues cuando yo tenía 20 años 22 años en el tema en el tema de negocios como que nunca nunca vi a alguien así como Steve Jobs o Elon Musk todas esas que ahorita están más de moda eran más pláticas con el núcleo familiar y de amistad yo creo que o sea si todavía sigue siendo mi mentor es mi papá me enseñó el como se dice el el trabajo ¿no? Verita que de la cual hablaremos ya vieron obviamente ya escucharon pero de la cual hablaremos en el episodio del 2019 este ¿cuál es el valor más fundamental que tiene la SMP y que se no que se forja ni que se crea sino que queda muy claro la importancia en ese primer año en ese 2012 que sabes que para ser exitosos para hacer esto grande para hacer esta empresa vamos a tener que tener esto ahorita decías del trabajo que puede ser uno muy importante ¿verdad? ¿hay algún otro que es muy relevante? Perseverancia la perseverancia la determinación ese primer evento te da todas las herramientas para no seguirlo haciendo tienes todas las variables en contra la única variable a favor es la pasión las ganas y que algo algo tuvo algo vio a la gente que le gustó saber que la raza estaba contenta pero wey pues duró 8 horas y tienes unas 6 meses pre de chinga 6 meses post de incertidumbre y que hago y me acuerdo nos ganamos 500 pesos en ese evento y me decía mi hijo el guajas que había hecho eventos y otra raza me dice wey si no le pusiste te fue con madre tu primera vez ¿qué ganó el equipo que ganó en ese evento? 2 millones de pesos en pre nada más en efectivo la mitad ¿qué hubo? asadores chingos cheves un trofeo sazonadores de mouse sazonadores de mouse se llevó unos como unos 23 mil pesos en premio bueno y eso me lleva también tenía tarjetas de HIV eso me lleva a la última pregunta que vamos a meter hoy del público ¿con cuánta con cuánta lana con cuánto dinero empezaron la SMP? el primer evento con cero era a eso lo aprendí de Paul Brunet OPM Others People Money entonces recibía la inscripción y lo usaba recibía un boleto de 150 pesos y iba a comprar no sé las papitas otro boleto e ir a pagar me acuerdo que se dejó de escuchar la música porque se se calentó la bocina no 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 de que pues mete el alto lo que le da a la sombra unos hielitos pero empezaron la SMP con 20 mil pesos de nuestra bolsa este llega el llega el final del año del 2012 este hay un un rompimiento de lo que ustedes estaban haciendo ya definitivo decir ¿sabes qué? nos vamos a dedicar a esto y voy a dejar lo otro dejar de buscarle en las tiendas o en la marca o en el o en qué momento se hace ese quiebre y esa decisión sucede en 2012 en eso la pregunta que se hace hace rato yo yo me dediqué a investigar a hacer planes de negocio a leer y a más o menos definir o descifrar si este proyecto no existiera el mundo sería peor y por qué que es un libro que me dio Gaby The Art of the Start Gaby se dedicó a trabajar y a mantenernos y en 2013 ese rompimiento es por otra necesidad a mí me corren de la UEM no me vuelven a contratar el siguiente semestre y fue como de aquí suelen ahora sí ya estoy all in ya es todo lo que traigo es todo lo que tengo ya no tengo no tenía las tiendas no tenía la otra de diseño el despacho y los pollos pues es de ahí aprendí que la frase el que mucho barca poco aprieta entonces me iba a enfocar a esto y fue el momento de hacer buenísimo tú Gaby de qué te acuerdas de esos finales meses del 2012 ya como conclusión veías a Alejandro con otra determinación le veías más esperanza a ese tema de convertir la pasión en negocio sí se lo veía más convencido pero también que el nombre inicial o sea la idea inicial no podía quedarse así entonces empieza toda la lluvia de ideas y todo el proceso creativo para migrarlo a la SMP que no sabíamos que se iba a llamar SMP en ese momento entonces yo creo que viene también de cuando empiezas a hacer todos los planes de estudio de planes de negocios y nos estamos acostumbrados a hacer planes de negocio aquí eso lo aprendes de los gringos el gringo invierte en papel y lápiz y no en bricks and mortar ya tengo un local no porque tengas un local tienes un negocio sí sí le dediqué mucho tiempo a investigación y a ponerlo sobre el papel que eso lo aprendí del diplomado y de varias personas que se han hecho mentores también de nosotros emocionante este primer episodio en el sentido de conocer los inicios de esta gran idea de esta gran colaboración entre Gaby y Alejandro y toda la gente que se fue involucrando la historia detrás de cómo se convierten en SMP y cómo va evolucionando el concurso y todas las cosas que vinieron después pues las vamos a platicar en el siguiente episodio que va a estar grabado y compartido con toda la comunidad muy pronto les agradecemos por abrirle a toda la comunidad que nos escuche y que nos ve la casa donde pues quizás todo se construyó este sueño y esta familia y este estilo gracias Gaby y Alejandro por compartir con nosotros cosas tan personales en estos primeros 10 años de la SMP gracias a ti mi Fer yo quería decir algo a ver los que comparten estas historias en la en la o sea en cualquier disciplina son las personas que tienen harto éxito a nivel mundial y si son famosos de verdad nosotros no y creo que nos falta mucho para tener ese éxito o para sentirnos así o sea como la película de Steve Jobs y claro de Justin Bieber Michael Jordan con Netflix pero nuestra comunidad nos pregunta mucho y nuestra comunidad digo la gente que va a los cursos que ha ido al Grillmaster que si se han hecho varios no varios muchos bonds muchos lazos con ellos y los que están en redes y como emprendedor te digo pues a mi me hubiera gustado tener tener algunas respuestas o la idea de algunas respuestas en los inicios como retro si esto ayuda a alguien que está emprendiendo por eso lo estamos haciendo nos falta mucho mucho de mucho aprendizaje mucho mucho trabajo mucho que recorrer o sea no somos nada comparado con muchas personas que si deben estar hablando de de cómo cómo le hicieron en su vida de su trayectoria pero humildemente es una forma de de ayudar a alguien y si se inspira a una persona a a decir va me lo va a aventar lo que me gusta mi pasión con eso tenemos buenísimo buenísimo totalmente Gaby palabras finales de este primer episodio donde compartiste tanto agradecerle a alguien pues a ti muchas gracias por la entrevista oye yo soy de los yo tiro todo o sea me vale ¿por qué se salvó eso? mi papá lo guardó y Gaby tiene todo guardado también algo veían yo es como me da el periódico o tíralo sí no me importa muchos de estos pegaron los estuvieron pegando este ustedes mismos en diferentes en los Echibis en la San Juan en las Ramos en Vigar en Vif ¿te acuerdas de Vif? sí en los clubs de clubs deportivos deportivos y nos hablaban oye quiero concursar ¿qué onda? y ahí estaba algo que no he dicho yo padecí de la asiática de como cinco años me acuerdo pero ese día se me quitó es una señal ese día se me quitó el dolor el día siguiente sí volvió peor pero un día antes te otra día ese día no y el siguiente también chula muchas gracias a todos los que nos nos vieron y nos vemos en la próxima gracias Fer vamos a ver